Hablamos con mucha claridad con el sector empresarial porque siempre insistían en que tenían certidumbre confianza para invertir y reglas claves y no anduvimos con medias tintas se les dijo con claridad de que cuando menos vamos a terminar el sexenio con la misma proporción 56% del mercado para la Comisión Federal de Electricidad un 44% para el sector privado ese es el planteamiento esto significa que vamos a competir ellos tienen que invertir y tienen que abastecer de energía al mercado en la proporción que les corresponda de acuerdo al crecimiento de la demanda porque nosotros en la Comisión Federal de Electricidad ya estamos preparados y si ellos no invierten y producen energía eléctrica lo vamos a hacer nosotros la proporción es esa pero si no invierte el sector privado lo vamos a hacer nosotros y puede ser que terminemos el sexenio con el 60 o el 70% de producción para el mercado a través de la Comisión Federal de Electricidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!